¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 10. Este desafío nos va a decir lo siguiente. Utiliza tirolesas diferentes en una partida. Tenemos que usar tres, así que les voy a enseñar en esta partida cómo hacerlo. Vamos con el intro. Bueno, para poder hacer este desafío vamos a tener que venir a esta zona, el clarín. Les enseño, a esta parte de aquí arriba. Vamos a venir aquí porque vamos a tomar esta tirolesa. Esa es la primera de todas. Avanzamos y cuando lleguemos como a la mitad nos vamos deteniendo para poder saltar a esta que tenemos aquí abajo. Con eso tenemos la segunda. Ahora vamos a tener que avanzar y nos vamos a detener aquí para caer en la tercera. Y listo, como ven ya tenemos el desafío completado bastante rápido al comienzo de una partida. Ahora, un pequeño truco para los pequeños desafíos. Si encuentran una máquina expendedora de armas, compren la munición. No les cuesta nada de oro, va a ser bastante barato y van a conseguir sus desafíos bastante rápidos. Ahí está, como ven conseguimos un desafío de comprar en máquinas expendedoras. Y otro desafío aquí, bastante interesante, bastante XP, hasta subimos a un nivel. Ya sabes que si este video te gustó, me dirías mucha gente a tu like, compartiéndolo con tus amigos. Y no olviden usar el código SASUKV3 en la tienda. Yo les amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.